¿Qué rollo mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video con ustedes el compa junior Para los que ya me conocen, para los que no, los invito Que se suscriban a mi canal ¿De qué chingados se va a tratar el videillito del día de hoy? Es un video rápido, solamente Este pequeño videillito Lo voy a hacer nomás para darle la demostración Como se escucha esta bocina 10 Doble bobina que le instalé a la troca Para los que quieren saber o les gustaría saber La instalé en forma serie Carga un amplificador de 2500 watts de potencia De dos canales Como puedes apreciar el pinche cajoncito Aquí está especialmente hecho para la troca La bocinita Y nomás te voy a dar una pequeña demostración Para ver si 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 arremanga Vamos a poner una cancioncita También cuento con este estéreo El estéreo como puedes apreciar Trae para wifi Trae un desmadre medio Pero casi no, no, no me gusta Moverle pero Nomás vamos a mirar a ver Como se escucha Nomás hago este demo Para que escuchen la bocina Para que escuchen Como se Se defiende Es una bocinita medida 10 Pero Yo pienso que Vamos a subir un poquillo nomás No, ahí está muy subido Le vamos a subir unos 19 Son redondas por una razón Como los cepillos o OB Porque lo redondo ¿Qué? No, se No No ¡Gracias! ¡Gracias! les traje el vidiguito un vidiguito algo bien espero y les guste como suena esta madre y ¡Gracias! 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 Bueno mi gente pues ahí les dejé una demostración de cómo mueve el amplificadorcito es un amplificadorcito de 2500 está pequeñito es kicker al igual que la bocina la bocina es una kicker 2000 watts la conecté en forma serie y la remanga bien chingón y bueno mi gente espero y les guste el video si les gusta deja tu like déjame un comentario o algo que quieras saber sobre los aparatos que le puse gracias por mirar el video y nos vemos para la próxima ¡Gracias!